En la última semana, el Ministerio de Salud ha reportado 341 nuevos contagios de COVID-19. El informe emitido por el MINSA señala que durante la presente semana, que comprende del 13 de julio al 20 de julio del 2021, han atendido y dado seguimiento a 341 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. La semana anterior, el MINSA había notificado 306 casos nuevos, es decir que en los últimos 15 días el Ministerio de Salud reporta 647 nuevos contagios y 35 casos más que la última semana. Sobre las personas que se han dado de alta, según la misiva, han cumplido con el periodo establecido 233 nicaragüenses de los que estaban en seguimiento responsable. Reportan además que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 7.313 personas. Sobre los fallecimientos, el Ministerio de Salud reporta en la presente semana un deceso atribuible al COVID-19, pero afirman que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no se detallan la cantidad de estas muertes. Además, afirman que hasta la fecha han logrado la recuperación de 6.778 nicaragüenses. La vicepresidenta de Nicaragua anunció que se continúa desarrollando la vacunación anti-COVID con la aplicación de las primeras dosis de Sputnik en Managua y Nueva Segovia también tenemos la vacunación de mañana miércoles a las 8 de la mañana primera dosis en el hospital Berta Carlerón en el taller de enfermedades de transmisión vectorial aquí en Managua en Santa Segovia. Primera dosis, Macuelizo también, pero a la una de la tarde. Primera dosis, Centro de Salud Vicente Godoy. En Murra, 7 de la mañana, Centro de Salud de Murra. En el Jícaro, todo esto es Nueva Segovia. En el Jícaro, a la una de la tarde, primera dosis. En Ciudad Antigua, Casa Materna, 7 de la mañana. En el Jícaro, dijimos una de la tarde, primera dosis. En San Fernando, Centro de Salud San Fernando, a la una, primera dosis. La Segovia. La Segovia, el grande de la Segovia. Soberanía. Soberanía. Salud y Vida. Dipilto, 7 de la mañana, Centro de Salud. Mozonte, 1 de la tarde, Centro de Salud. Primera dosis, todo esto. Jalapa, primera dosis, 7 de la mañana. Quilali, 7 de la mañana. Casa para Personas con Necesidades Especiales. Ocotal, Casa Materna, 7 de la mañana. Iguiwili, Centro de Salud, 7 de la mañana. La Segovia. La Segovia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.